Pues la historia del Dr. Payaso y la del Dr. Chivlón son una misma. Hace 12 años con este deseo de traer a los hospitales un poquito de alegría y de magia. Pues desde hace muchos años, desde hace 12 años hemos trabajado muy de cerca con el voluntariado del IMSS buscando sumar al gran trabajo que hacen. Nosotros tenemos un elemento muy importante que es el de acompañar emocionalmente a los pacientes. Entonces creemos que va de la mano con el gran trabajo que hace el voluntariado de buscar además actividades lúdicas para entretener a los niños, para empoderarlos, ser sus compañeros de juego durante el tiempo que están hospitalizados. Pues les agradecemos muchísimo la verdad y gracias por ese tiempo que hacen para estar aquí con nuestros niños, para alegrarles el rato y pues nos encantaría que volvieran pronto. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social